Concentración, es esto, ¿ves? Ahí, está, está, está. Al principio querés ser como él. Está, está, está. Lo imitas en todo. Mientras te enseña y te protege. Después, llega el momento de lidiar con tu propio mundo. Y te pones en sus zapatos. En su piel. Para cargar una mochila pesada, porque te viven comparando. Y aunque siempre buscas diferenciarte, es inevitable que te encuentres de repente, haciendo lo mismo que hacía él. A todos los papás, de corazón. Teice Sports.